Y no sé lo que piensa pero estoy diciendo que yo Estoy sintiéndome demasiado bien, yo lo paso bien, sí Hazme sentir así dos veces, te prometo que no Después de eso no te falto, para siempre me quedo Eso es por ley, porque eres mía, ok Hace tiempo que eso quedó bien claro Si tú me dices, yo disparo Como quieras sabes que no hablo Solo por hablar es mi vocablo Tiene un dialecto un poco diferente Aunque no salga de tu mente Sabes a lo que me estoy refiriendo Por ti más estoy sintiendo Sabes que me hace sentir demasiado 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 Sabes que contigo no es complicado No es complicado No sé cómo explicar pero bueno tú me haces sentir Demasiado Demasiado No puedo creer que tú serás así Y yo por ti Y yo por ti Lo quito baby Ven hazme sentir que nadie será así Que nadie como tú en mi vida baby Que eres el amor de la misma O que se yo Sigue, sigue, sigue mintiendo Porque al final como todo esto acaba Pero mientras Disfruta mamá Porque yo sé que te estás sintiendo igual Que te encanta y puede mejorar Sabes que con esto se siente muy Se siente muy Demasiado Y es que nena yo sé Que paso me reparo Que paso me reparo Como todo tiene un principio y un final Pero sé que de una u otra forma Vas a imaginar Tú conmigo Una vida juntos Y un par de asuntos Que quedan por resolver Vaya que sí Vaya que sí No sé lo que piense Pero estoy diciendo que yo Yo Estoy sintiéndome Demasiado bien Yo me paso bien Sí Hazme sentir así dos veces Te prometo que no Después de eso no te faltó Para siempre me quedo Eso es por ley Porque eres mía Ok Hace tiempo que eso quedó bien claro Si tú me dices Yo disparo Como quiera sabes que no hablo Solo por hablar Es mi vocablo Tiene un dialecto un poco diferente Aunque no salga de tu mente Sabes a lo que me estoy refiriendo Sabes a lo que me estoy refiriendo Por ti más estoy sintiendo Sabes que me hace sentir demasiado Bien Demasiado Bien Demasiado Bien Sabes que contigo no es complicado 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 No sé cómo explicar Pero bueno Tú me haces sentir Demasiado Demasiado No es complicado 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 Pero bueno Lo que no es acabar